Hola, ¿qué tal? Mandaros muchísimas, muchísimas felicidades por estos 110 años en la EPE. Mandar también un saludo a todos los artistas y muchísimas gracias a toda la directiva por hacer todo esto posible. Esperemos que muy prontito podamos ya vernos y mientras tanto, pues aquí, con la creatividad a tope. ¡Un saludo! Hola, soy Victoria Jaime y a esta hora, pues me hubiera gustado asistir a la inauguración del 110 aniversario de la EPE. Desde aquí, desde Granada, os doy mi más sincera enhorabuena por toda la labor que hacéis y el ánimo que nos dais a todos los artistas. ¡Felicidades y enhorabuena! ¡Chao!